Escucha el comentario de Guillermo Moreno en la Super 7. Es una muy buena noticia la presentación del Plan Nacional de Vacunación, tal y como se había exigido. Asimismo, también es muy positivo que el presidente Luis Abinader se haya desatado las manos con aquellas empresas que incumplieron sus acuerdos de suministro de la vacuna en los tiempos prefijados y haya concertado nuevos acuerdos con otras empresas y países que sí están en disposición de suministrar la vacuna, como son los casos de la India y China. La vacunación de la población representa la real posibilidad para contener la pandemia del COVID-19. Así se deduce de la afirmación hecha por la Organización Mundial de la Salud en el sentido de que los contagios globales del COVID-19 se han reducido a la mitad desde principios de 2021. Es decir, desde que se inició la aplicación de la vacuna en diversos países. En efecto, en la primera semana de enero los contagios globales eran 5 millones y ahora, en la segunda semana de febrero, se han reducido a 2.6 millones. Ahora le corresponde al gobierno, con la llegada de las primeras partidas de la vacuna, ejecutar el Plan Nacional de Vacunación que ha diseñado. Es decir, comenzar por los médicos, enfermeras, laboratoristas y todo el personal sanitario que es el que ocupa la primera línea de combate contra la pandemia. Luego le corresponde a los adultos mayores de 60 años con comorbilidades. Luego a los adultos de 60 años o más en general y a la población militar, tanto del ejército como de la policía, la marina y también a los docentes. Toda esta primera fase abarcará lo que resta de febrero, marzo y abril. A esta primera fase le sigue una segunda a desarrollarse de mayo a julio y una tercera fase de agosto a diciembre, pretendiendo abarcar en total unos 7.800.000 personas. Al gobierno y en especial al Gabinete de Salud le corresponde respetar y hacer respetar esta escalada de vacunación que ha establecido y evitar privilegios que desvirtúen el plan de vacunación y lo lleve al descrédito frente a la población. Asimismo, es necesario desarrollar la más amplia campaña de información, sensibilización y difusión para que la ciudadanía acuda a los centros de vacunación en los tiempos que le corresponde a cada sector poblacional. Es necesario que se abra el espacio en el plan de vacunación para incorporar a las organizaciones de bases de los municipios en barrios y comunidades y así se pueda realizar con participación de la gente lo que será una garantía de éxito. Reiteramos que se puede contar con Alianza País, sus profesionales y militantes y que siempre estaremos dispuestos a colaborar para enfrentar esta pandemia. Para Alianza País, la salud es un bien público. Por eso, garantizar el carácter gratuito de las vacunas es una garantía del acceso igualitario de los hombres y mujeres que habitan el territorio nacional sin distinción social, étnica, nacional, política o religiosa. Ha sido el comentario de Guillermo Moreno en La Super 7.